El vocero nacional del Frente Amplio de Lucha Popular Falpo, Raúl Monegro, responsabilizó este martes al gobierno de los hechos que ocurrieron en esta ciudad de San Francisco de Macorís durante el paro que llevó a cabo el colectivo de organizaciones sociales y populares, en demanda de obras para este municipio. Son situaciones que el mismo gobierno produce y que infiltra muchas veces de esos personeros, enemigos de la lucha, enemigos del pueblo, enemigos de la liberación de esta sociedad, de tanta corrupción y tanta demagogia y mentira que vive. En ese sentido, nosotros entendemos que deben investigarse a fondo y deben llegar hasta los culpables que para nosotros creemos que no tienen ninguna vinculación con el movimiento huelgario ni con ninguno de los movimientos que son infiltrados de parte del gobierno para eso mismo, causar situaciones y causar después de desacreditar a los grupos sociales y populares que siempre están acompañando al pueblo. Se recuerda que previo a este paro huelgario resultó herido un abogado por desconocidos en el sector Los Rieles y un hombre murió al ser tiroteado por personas no identificadas en la comunidad de Bijao. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.